Si no alcanzó a clasificar dentro de los 308 puestos para venteros ambulantes en la temporada decembrina, no se preocupe que la Alcaldía de Medellín abrirá un poco más de 200 puestos adicionales que se ubicarán en los parques de Bolívar y de Las Luces. Actualmente se pueden inscribir. Previa inscripción en los puntos de atención ciudadana que tenemos instalados en ambos parques. Son por la época de diciembre, entonces les estamos dando el permiso del 1 de diciembre al 11 de enero, que es la época de Navidad, donde tenemos más afluencia de público que llega a la ciudad para adquirir sus mercancías o para comer sus comidas rápidas. Los cupos asignados en la playa y Plaza Mayor, donde estarán ubicados los puestos autorizados, iniciarán el 28 de noviembre e irán hasta el 11 de enero. Donde tendremos una plazoleta gastronómica, tendremos también un pasillo con artesanías, vamos a tener fotógrafos y artistas en todo el complejo de Plaza Mayor para poder atender a los visitantes que tendremos para mirar los alumbrados de la ciudad de Medellín. En años anteriores, la preocupación de los clientes en los recorridos de alumbrados es la salubridad de los alimentos. Precisamente, la Secretaría de Salud realizará operativos para controlar esta situación.